Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Y como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo Nuevos dolores Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo No aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Y contigo aprendí Y contigo aprendí Y contigo aprendí